Es cierto que los salgan los flores y el amor de mis amores nunca más han de volver. Los niños me preguntan por su madre cuando miran que su padre ya se muere de llorar. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarles de que regreses, pero aquí no hay novena, no, no te preocupes por mí, aquí solo sigue jugando como cuando estabas tú. No, 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 no. De menos, todo sigue jugando. Cuando suena de las paredes donde uno colocase, los andables están en su lugar y a las patas de baño están dentro de sus distantes. Ahora solamente el espejo. Cada vez que me veo, me despejo una figura con unas tortas profundas abominados y unas vasucas, que empiezan a levantar mi rostro. El rostro de tantas veces acarillante. Quisiera que me hiciera mucha falta Y gritar antes de que regreses Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por vivir aquí todo Sin igual como cuando estabas tú